¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y hoy estamos de enhorabuena porque han metido un parche que va a durar desde el 20 de este mes hasta el 10 de junio, ¿vale? Y va a traer muchas cositas, aunque hay algunos bugs, más concretamente un bug que es jodidamente molesto Pero eso lo dejaremos para el final del vídeo, ¿vale? Lo más importante del vídeo ahora mismo es que si vais a la tienda, ¿vale? En Store, aquí, ¿vale? Yo porque ya la he cobrado Os saldrá una clase nueva que se llama Piromancer, ¿vale? Está el Geomancer y está el Piromancer El Piromancer cuesta 0 de Zen, 0, ¿vale? Hay que comprarlo porque es gratuito, ¿vale? Como veis, guía, no, espérate, guía no, loadout ¿Veis? Piromancer Este es el Piromancer, como veis, aquí está el Geomancer y aquí está el Piromancer Y tiene como dos dagas, dos dagas mágicas Y va a maná rojo, ¿vale? Va a maná rojo, o sea, ya tenemos dos clases de maná rojo A no ser... Yo creo que esto no lo van a hacer, ¿vale? Porque yo una de las dudas que tenía y era Que como han puesto al Piromancer lo van a cambiar por el Geomancer Pero no porque todavía está aquí, ¿vale? O sea, clase gratuita, como veis, pinta muy bien Con dos vagas mágicas o dos váculos mágicos No sé... Como ataca, las vamos a probar ahora ¿Vale? Todavía no lo he probado Porque como veis, tengo ya el Bescaler a nivel 27 Y el Nigromante a nivel 30, ¿vale? Estoy subiendo las clases una por una Porque aquí en Trades, como veis, cuando subes una clase a nivel 30 Te ponen unos bufos, ¿vale? Este es el bufo del Nigromante Supongo que cuando suba otra clase más Me darán otro bufo, ¿vale? Y podré ir rotando los bufos Bueno, podré ir intercambiando los bufos que yo quiera, ¿vale? Creo que va así De momento no lo sé porque solo tengo una clase, ¿vale? Bien, más cositas Conectaros, conectaros, conectaros Porque... Va a haber mucha recompensa Por ejemplo, Quick Play, ¿vale? Quick Play, esto es diaria, ¿vale? Yo he cobrado ya la recompensa Te dan... Te dan... Aquí, ¿vale? Aquí te dan hechizos, ¿vale? Bueno, te dan Cromatic Mana También te dan Eterna Lecos, ¿vale? Y esto viene muy bien Porque actualmente solo se puede conseguir esto, ¿vale? A ver, un segundo Voy a... Voy a asegurarme, ¿vale? Porque Mana va a Urt, a ver Refinar, ¿vale? Como veis, solo se puede conseguir aquí En Cromatic Mana y Eterna Lecos Con... Con los Orbes de Sombra, ¿vale? O haciendo las mazmorras En Experto o Maestro, ¿vale? O sea, los dos niveles más difíciles Que... Después del Normal viene el Difícil Y es bastante jodido Pues imaginaos los dos niveles superiores, ¿vale? Otra cosa más Los Orbes de Sombra, ¿vale? En el vídeo anterior no sabía yo muy bien cómo iban Porque como veis Aquí en Moneda tengo 0, ¿vale? 0 de 5 Y yo pensaba que se podían coger Infinitamente que era un bug Pero no, ¿vale? Los Orbes de Sombra Solo se pueden coger 5 por semana Como ya sabéis Pero da igual que se cojan Los 5 del mismo mapa, ¿vale? Da igual que... Si yo voy a Benalia Y hago 5 veces el World Boss de Benalia Después si hago un World Boss en otro mapa No me va a dar el Orbe de Sombra, ¿vale? Porque ya me ha dado 5 en Benalia O sea que hasta ahí, bien Otra cosa Cuando he dicho conectaros Es conectaros Porque os van a dar muchísimas cartas Pero muchísimas cartas gratis ¿Vale? Y cartas muy tochas Pero muy tochas Bien Yo me he conectado No sé si es un bug o no Yo espero que no sea un bug Porque si no me la tendrán que quitar las cartas Pero me conecté antes Hace un par de horas Me dieron 5 o 6 cartas nuevas Cartas raras Y cartas míticas Me he vuelto a conectar ahora Y me han vuelto a dar más cartas ¿Vale? O sea Me han dado en total Creo que han sido 12 cartas creo Bien En la librería Vamos a ver Por ejemplo Esta carta es nueva Rara, ¿vale? Esta carta es nueva ¿Qué más cartas me han dado? Me han dado muchas Y es que tengo Mira Mira todas las cartas que tengo ya ¿Vale? Es que es una burrada Las cartas que tengo ¿Vale? Y ahora mismo No me acuerdo muy bien De todas Pero voy a ir diciendo Las cartas que me han dado gratis Por la cara ¿Vale? Esta me la han dado gratis ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es que todas son raras o míticas ¿Vale? No hay ninguna que sea común No A ver Esta Mira Rara Esta me la han dado también gratis ¿Vale? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Esta Rara Me la han dado gratis ¿Cuál más? ¿O esta no? Esta no Esta creo que me ha salido a mí ¿Vale? Esta me ha salido a mí jugando Pero Ah, vale Esta Esta sí Esta sí me la han dado Nueva ¿Vale? ¿Qué más cartas por aquí? Me han dado un chorrazo de cartas Mira Esta ¿Vale? Esta no sé de dónde ha salido ¿Vale? Esta tampoco sé de dónde ha salido Porque no la tenía No me No recuerdo que me haya salido ¿Vale? Esta igual ¿Vale? Esta sí me la han dado nueva Esta me la han dado nueva también Esta me la han dado gratis ¿Vale? Esta me acuerdo perfectamente Porque vi el dragón ¿Vale? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Esta me la han dado gratis también Y me han dado más cartas ¿Vale? Más cartas por aquí A ver Eh... Y alguna que otra más por aquí ¿Vale? Me han dado un huevazo de cartas Pero un montonazo de cartas No sé por qué Pero... Pero hostias Es que... Es que mirad Es que mirad la de cartas que tengo raras ya Y míticas Esta... Dominate también me la han dado... Ah, no Esta es de una misión Perdona Esta es de una misión ¿Vale? Pero... Joderla de cartas Que me han regalado Y me quedan todavía por hacer ¿Vale? Muchas cosas Pero vamos a seguir explicando El tema De el parche ¿Vale? Han metido cositas nuevas Como veis aquí tenemos Esto Tenemos meditación gem Eh... Baulcel Profetic ink Esto no sé para qué sirve ¿Vale? Porque como veis Tengo tres Que me lo dan por día Pero no sé dónde cojones Gastarlo ¿Vale? Los otros dos Sí Los otros dos Se gastan Eh... Ahí mítica el estudio Ah, mira Aquí tengo para... Para comprar más hechizos nuevos ¿Veis? O sea que... Que están... Que están poniendo las cosas Bastante guapas ¿Vale? Han ampliado los mapas Todos los mapas Eh... Lo han ampliado Porque yo recuerdo Mira Esta mira Esta misión ¿Vale? Este da otro hechizo mítico ¿Vale? Y te dan también 300.000 de ether Sin refinar Y 150.000 de oro Esto ¿Vale? Eh... Te lo dan Consiguiendo 14 stolen Eh... Artifact ¿Vale? ¿Y cómo se consigue esto? Muy sencillo Todos los días Tenemos la posibilidad De hacer esta ¿Vale? Como veis Yo ya he hecho una diaria Que es esta Y me han dado un stolen Cuando tenga los 14 Podré coger Mi... Mi recompensa Que es el hechizo ¿Vale? Eh... Después explicaré esto Porque tiene su miga ¿Vale? Tiene... Tiene guasa la cosa ¿Vale? Pues bien Aquí en estos... Reces... Mira, aquí veis Aquí gastando una gema Me dan recompensas ¿Vale? Ahora mismo no sé La recompensa que me dieron Porque Yo... Eh... Hay dos A ver Mira, aquí un cristal ¿Vale? Eh... Vale Vamos a ir comprando Los hechizos ¿Vale? Vamos a ir comprando Los hechizos Ah, y por cierto Otra cosita más Eh... El loadout Eh... Clases Como veis He comprado Al santificador ¿Vale? Eh... Lo compré con... Eh... Con... Con orbes ¿Vale? Lo compré con orbes Tenía suficientes Para comprarlos Y la verdad es que Me ha venido bastante bien Porque Eh... Después A ver Después cuesta Una auténtica variedad Mira, por ejemplo Desbloquear la siguiente clase Me va a costar Cien mil de aéter Ciento cincuenta mil de oro Tres mil de cada orbe Y ciento cincuenta de cromático ¿Vale? De maná cromático Eh... Tengo que tener El estudio místico Al cinco ¿Vale? Vamos a ir comprando Ah, mierda Oro, oro, oro Que va, tío Que va Necesito mucho oro Bueno, cuando consiga Los ciento cincuenta mil de oro Eh... Del texto De... Del evento ¿Vale? Podré comprarlo Eh... Mejorad Mejorad Cada puesto de aquí ¿Vale? Porque como veis Yo ya estoy ampliando mi zona Cada vez que se mejora Amplía esto ¿Vale? Como veis Esta zona de aquí Antes no estaba Esta de aquí Y esta zona de aquí Tampoco Mira, esto Esto tampoco estaba ¿Vale? Y esto El códec Es para explicarte Más o menos Es un tutorial ¿Vale? De... De para qué sirve Cada cosa Para explicarte Los detalles ¿Vale? Bien Seguimos Seguimos porque hay muchas cosas Que explicar todavía ¿Vale? Guía Esta misión diaria ¿Vale? Te va a dar Al día Esta recompensa Eh... Dos mil quinientos de oro Esto Depende Depende de lo que tú hagas En la misión ¿Vale? Y esto igual Porque aquí como veis Pone más dos Pero yo he conseguido Treinta y seis Y aquí pone Más quince Y yo he conseguido Ciento treinta y cinco ¿Vale? He sacado una buena puntuación Orbes de maná Dan muchísimo ¿Veis? Quick play counter ¿Vale? Esto no se lo... Aún no viene ningún dibujito No sé lo que significa esto Quick play counter No sé Bueno Eh... Seguimos El evento ¿Vale? La tepchado Esto ¿Vale? Esto le damos a play mission Y cuando lo hagamos una vez Nos dará esto ¿Vale? Un store en artifact Comple... Eh... Esto lo podemos comprar En el store ¿Vale? Está aquí Aquí veis En boss and services Ahí Ahora mismo No hay ningún sen Para comprar ¿Vale? A mí me hacen falta Eh... Treinta y dos ¿Vale? Treinta y dos sen Para poder comprar Uno Pero no puedo Porque no hay nadie Vendiendo sen ¿Vale? Hay mucha gente Vendiendo... No mentira Hay mucha gente Coño Espérate A ver que me lío yo Es al revés A ver Bueno Voy a explicarlo Porque es que me lío Muchas veces con el... No este no Me lío Vale Para comprar sen No hay ¿Vale? No ordes a bailable A bailable A vamos a bailar Venga Para comprar sen Está esto ¿Vale? Pero esto no es lo que yo quiero Esto no es lo que yo quiero ¿Vale? Porque entonces estaría vendiendo yo Mi sen Por esto ¿Vale? Yo estaría vendiendo Sen Por esto Vender sen Vale Esto lo quitamos Vale Perfecto Bien Más cositas Más cositas Guía ¿Vale? Vamos a seguir explicando Por qué Chasing Aswear ¿Vale? Es Una misión que está bugueada ¿Vale? Para terminar ya el vídeo Porque esto es lo que Yo quería comentar Esta misión está bugueada Porque Corresponde a Benalia ¿Vale? En Benalia Esta misión Corresponde al Al acto 4 ¿Vale? Acto 4 Chasing Aswear ¿Qué pasa? Que en ningún mapa En ninguno Hay un puto Acto 4 ¿Vale? Ninguno Hay un puto Acto 4 Está bugueado Y lo saben Desde hace un mes ¿Vale? Esta misión lleva bugueada Desde hace Un mes O más de un mes Porque he estado viendo Comentarios y demás De la gente Reports Y demás ¿Vale? Si nosotros nos vamos A Benalia De Sanctum Un segundo A ver Curre en quest Vamos a viajar ¿Vale? Porque esto no me salía antes Esto es nuevo ¿Vale? Vamos a ver Si en el Santo Santorum Hay alguna misión Que me lleve Hasta el Hasta el De hecho Hasta el acto 4 De Benalia Porque Es cierto que yo La misión Chasing No sé qué La mierda esta ¿Vale? Aquí un montón De gente ¿Vale? Real Cerex ¿Sí? Sí Es este Es este Vale Bien 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 Vale Ahora sí Vale Tenéis que venir Al Sanctum Con sus muertos Todo Que llevo Dos horas Dando vueltas Y ahora me ha salido Esto ¿Vale? Tenemos que ir A Benalia Como veis Ahora sí Esta Chasing Aswear Siempre la había visto En gris Y no sabía por qué No se me activaba ¿Vale? Tengo que ir para acá A For Merry Bien Chicos Bien 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 Bueno Ahora Sabéis cómo desbloquear O supuestamente desbloquear La mierda De la misión ¿Vale? Uh Madre mía Madre mía Menos mal Menos mal Os juro por mi vida Que me acaba De salir Ahora La puta mierda Esta ¿Vale? Quita Hablo con Este ¿Vale? Le damos Y ahora me saldrá La misión Allí ¿Vale? Ahora sí Hijo de la Grandísima Puta Que me Mirad Mirad Que son Bueno mirad No porque no lo sabéis Pero yo os lo digo Yo os lo digo Yo os lo informo Son las 5 menos 20 De la mañana Y En cuanto Me cago en tu puta madre No te metas otra vez en el portal Y en cuanto Y en cuanto he visto esto Que ha sido a las 9 de la noche Creo que ha sido ¿Vale? He visto El parche Digo voy a meterme He empezado a hacer misiones Como un loco He estado Dando vuelta Dando vuelta Para ver Como se hacía Esta misión Ahora Si Que si Que si Del todo Bien Pues ya sabéis Como se hace La puta misión Esta ¿Vale? La comunidad Del juego Quizás sea porque Ahora mismo La gente No está Muy Muy enfocada A lo que es el chat Pero he preguntado Por chat de mundo Y nadie Nadie me ha respondido Bien Vamos a empezar A invocar ¿Vale? Aquí invoco a 5 Nadie me ha respondido He preguntado Por el chat de mundo Y la verdad Es que me he sentido Un poquito Decepcionado Porque Me acabo de dar cuenta Conforme estoy grabando Vamos Que es que Me voy a cagar en todo Vamos Es que llevo Por más de 4 horas Más de 4 horas Intentando entrar En esta puta mazmorra Para conseguir el hechizo ¿Vale? Y me jode Porque como Como estos son cosas De eventos Pues lo mismo Mañana cambia Y el otro cambia Y el otro cambia Y pierdo hechizos Y no quiero perder hechizos Porque estoy viendo A gente que va Con hechizos De maná Cromático O sea Yo no he visto Un puto hechizo De maná cromático Todavía Y ya He visto gente Que los tiene ¿Vale? Yo sé las cartas Que son Porque las he visto Por internet Pero Pero no tengo ninguna ¿Vale? O sea No tengo ninguna Encima ¿Vale? ¡Uh! ¡Bicharraco! Pues yo ¿Por qué tengo La puta clase Esta? Tengo el nigromante ¿Por qué tengo El puto nigromante? Vale A ver si me puedo Cambiar de clase Ahora, ¿eh? Guía Eh, no Lo doubt Biscaler Ah, mierda Está bloqueado Me cago en su puta madre Voy a tener que hacer esto Con el Con el nigromante No quería hacerlo Con el nigromante No es por nada Sino porque ya lo tengo Subido a nivel 30 Y no puedo subir más ¿Vale? Y me quedan Tres niveles Me quedan Tres niveles Para llegar A nivel 30 Bien Vamos a invocar A este ¿Vale? Vamos a invocar A este Este El El jefe goblin Es muy importante Porque Eh Cuando Cuando lo Cuando casteo Un Un hechizo Todas las criaturas Ganan más uno Más cero Durante el segundo ¿Vale? Todas las criaturas ¿Vale? Entonces Es una auténtica pasada No me gusta Teletransportarme Porque cada vez que me teletransporto De una zona a otra Puedo perder mis tropas ¿Vale? Porque esto Cuando entro Cuando estamos en una mazmorra ¿Me indican Un tu puta madre? Vale No me han desaparecido Esto Cuando entramos en una mazmorra Y nos pone Entrar En la arena Nos pone un contador De 5 segundos Cuando el contador Llega a cero Entramos nosotros solos ¿Vale? Todas nuestras Pets Nuestras invocaciones O lo que sea Como queráis llamarlo Nuestros minions Vale, ahí va Vale He soltado el hechizo Para nada Por nada Vale Al bol le queda Poquita vida ¿Eh? Espera, espera Voy a ver si puedo cambiarme Ahora No Bloqueado todavía Tengo que terminar eso Todavía estoy en misión Venga, venga, venga Ahora cuando terminemos Voy a mostrar mi mazo ¿Vale? Y os vais a quedar Flipados Flipados Pero vamos Bien He hecho esto Vale Tres Me he quedado un poco rayado ¿Eh? Con la mierda Esta vez Venga A reventarla La he reventado rápido ¿Vale? Porque estoy en fácil Si estuvieran difícil Me hostiaría A base de bien ¿Vale? Porque ya he entrado En mazmorras Difíciles Esta Esta carta Es una auténtica Maravilla Cuesta uno de rojo Y cuesta X mana incolor ¿O qué significa esto? Que se castea ¿Vale? Que se castea Pues Que yo Dejando presionado Por ejemplo Tengo en el número dos Dejando presionado el dos Gasto uno de rojo Y los Y si yo tengo Todos los mana completos ¿Vale? Todos los mana completos Gasto incoloro ¿Vale? Pues Gasto uno Rojo Y si gasto Nueve ¿Vale? Puedo tener En total Nueve goblins Nueve Jodidos Goblins ¿Vale? De un solo golpe ¿Vale? De un solo golpe De una sola tirada Ahora cuando Cuando tenga el máximo de mana Voy a sacar los nueve de golpe Y os vais a quedar flipados Nueve u ocho ¿Vale? Tengo que contarlos bien Pero Aún así es una Pasada ¿Vale? Este no tengo que cargar Vale Mira Mira como se rellena el maná ¿Vale? Mira como se rellena el maná Vamos a sacar todo Venga 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 Al máximo Al máximo Baby Al máximo Baby Venga Vale Ya lo tengo al máximo Y ahora mira Toma 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 Diez putos Goblins Diez Este hechizo es Una auténtica maravilla Mira Diez putos Goblins Alucinante Con esto me puedo hacer un ejército Pero un ejército Pero vamos Cojonudo ¿Vale? Cojonudo Tengo otra carta Vale Tengo otra carta Que junto con esta Va a ser Mirad Joder Es que Diez Trece Catorce Quince Seis Diecinueve Veinte Veintiuno Porque yo con esto puedo invocar a cinco ¿Vale? Veintiuna criaturas Más tres con el nigromante Veinticuatro criaturas Veinticuatro criaturas Vale Sigo teniéndolo bloqueado Madre Este juego Os lo digo en serio Que es que Me está Flipando en colores ¿Vale? Me están flipando en colores Y tened en cuenta Que los goblins son nivel uno ¿Vale? La carta no la he subido Porque no tengo pasta Pero en cuanto suba la carta Mira, 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 mira En cuanto suba una carta Os voy a quedar flipado Porque sube el daño Y la vida de los goblins ¿Vale? Ahora mismo son un mojón ¿Vale? Pinchan un palo Venga ahí Atacada, atacada Y atacada Ahí, venga Mira, cura todas mis tropas Las curo Mira, pon, 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 pon Tengo dos curas ¿Vale? Tengo dos curas En el mazo Que va a ser Perfecto Porque como quiero Tener criaturas Con mucha vida Abre la puerta Que te voy a dar En tolojetes Como tengo muchas criaturas Al tener hechizos de cura Y curas tochas Pues entonces No perderán vida ¿Vale? Venga Atacada Y atacada Y atacada Es una auténtica Barbaridad Es una auténtica Barbaridad Vale, voy a ir Esto, ¿vale? Van apareciendo Cada dos portes Van respaneando Y viene bien Para coger hechizos ¿Vale? Como veis Aquí arriba Me sigue rayando Un montón Vale Esto es lo que yo decía Open the gate A ver, no Esto no O si O no No, no No es No es Vale, a ver Venga Dame cositas Dame cositas Siguen spaneando ¿Vale? Yo soy muy ansia ¿Vale? En el sentido De que me gusta Quedarme un ratito En la mazmorra Para ver Si me dan hechizos Nuevos ¿Vale? Tened en cuenta Que los hechizos Nuevos Los dan Vale, tengo que matar Aquí Tengo que matar Aquí ¿Vale? Ya Tened en cuenta Que los hechizos No hay ningún Enemigo especial Que te lo dé ¿Vale? Tenemos que matar Aquí dentro del círculo Para que se rellene La barrita ¿Vale? Cualquier enemigo Cualquiera Nos puede dar cartas Nuevas ¿Vale? De hecho Ahora para terminar Os voy a enseñar Un sitio ¿Vale? Cuando terminemos La mazmorra Vale Espera Vamos a curar Mirad Curita por aquí Y esta carta Es más cura ¿Vale? Seguimos Hostia Que chulo A ver ¿Te pueden atrapar? Si Te pueden atrapar Cualquier Cualquier Bicho Te puede dar Cartas Nuevas ¿Vale? Cualquiera Yo Yo sé Un punto Donde Hay un truquito No es un Bu Pero si Podría Considerarse Algo así Parecido Y es donde Yo consigo Bueno Donde he conseguido Cartas guapas ¿Vale? O sea Que se va El nota Que se va Vamos a curar A mis criaturas Sale corriendo A la perra ¿No? O me la ha cargado Ya Vale Tengo que venir Por aquí Eh Perdonad Que vaya Tan acelerado Lo que pasa Es que Este juego Tiene tantas Cosas Que explicar Que Que muchas Veces Peco ¿Vale? Peco De explicar Las cosas Rápido Bien Saltamos A otra Zona Tenemos que ir Para acá Es una pena Que se me haya quedado El nigromante Porque quería Alvescale Para subirlo De nivel ¿Vale? Es una pena Pero bueno Vamos a seguir Rápido No quiero Entretenerme Mucho Con esta Misión Eh La puta La toma Por culo Esto tiembla ¿Por qué? Esto tiembla ¿Por qué? Venga Por aquí Venga Venga Daño 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 Ahí Perfecto Perfecto Ahí va Curamos A mis tropas Un poquito Esto es lo que Tengo que romper ¿Vale? Para desviar El rayo Tengo que Romper Esto también Ahí va Que se desvíe El rayo Y aquí Otro rayo Vale Ahora Vamos a darle Caña Al mamón Este A ver Si consigo Matarlo Ya Ya Vale Habla No Escucha A Lisa Revenge No Vale A Hand to down Vale Una de las cosas Que me llevo Quejando Desde que Prácticamente Empecé a jugar Otro teletransporte Tío ¿Cuántas veces Me va a teletransportar? Coño Parezco el puto Doctor Strange Saltando de plano Déjame en un sitio Ya que me está mareando Es larguita El acto 4 es larguito Con su puta madre Una de las cosas Que me llevo Quejando casi Desde el principio Del juego Es La recogida De loot ¿Vale? Quiero una puta Mascota Que me recoja Todo el loot Lo necesito Porque Si queremos Terminar Las mazmorras Rápido Las han curado Todo Si queremos Terminar Las mazmorras Rápido Tenemos que ir Avanzando Pero el loot Se nos queda Atrás Si no nos damos Cuenta ¿Vale? ¿Qué pasa Cuando el loot Se nos queda Atrás? Que no es Un orbe De vida O un orbe De mana ¿Vale? Los orbes Verdes Te dan vida Los orbes Bueno Las esferas Las esferas Verdes Te dan vida Las esferas Azules Te dan mana Te rellenan Mana ¿Vale? Entre arena ¿Vale? Esto es lo que yo digo Que pierde las tropas Pero El loot Que se queda atrás ¿Vale? También Se quedan Páginas de hechizo Si este ya lo he hecho Yo A ver Vamos a darle Caña A esta La puta Vale Araña 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 A ver si esta me da algo Esta no da luz ¿No? Hay que tener mucho cuidado Que aquí quitan mucha vida ¿Eh? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Hostia! 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 Y quita mucha vida La niebla quita mucha vida ¿Y a mi por qué no se me ha quitado esto tío? ¿Por qué no se me ha quitado? ¡Pah! Se me da Joderla que me está dando Vale Ya puedo invocar Ya puedo invocar Ya puedo invocar ¡Puño! Déjame salir Me tiene atrapado aquí Me tiene atrapado aquí Su puta madre Vale Vamos a invocar tropas Vamos a invocar tropas Hostia Me acaba de matar a uno ¿No? Invocar tropas Muérete ya Hija de la gran puta Muérete ya Ya está Vale Ya está Bien Esta misión Bueno Este boss Ya lo había hecho ¿Vale? No era tan largo La mazmorra No era tan Tan larga Como esta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a echar un vistazo Si no hemos dejado luz ¿Vale? Este boss Ya lo había hecho Pero sin la cinemática Esta ¿Vale? La cinemática No me había salido Y ahora me tendrían Que dar mi pedazo De hechizo nuevo Porque si no Es que te reviento Es que te reviento Como no me doy Un puto hechizo A ver Recompensa Y Por favor Shadow vacilum Si Hechizo nuevo ¿Vale? Hechizo Nuevo Perfecto ¿Vale? Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Joder Lo que me ha costado Encontrar La puta entrada A la misión Lo que me ha costado Más de 4 horas y pico No te lo explican ¿Vale? No te lo explican En el parche He visto 40.000 veces El parche Lo he traducido Te explican Una puta mierda Y ahora vamos a ver A ver clase Vamos a cambiar Al viscaler ¿Vale? Al visco Vamos al visco Y vamos para acá Librería Carta nueva Dos incolores Dos negros Uno verde Lanza un proyectil Que crea una zona de contacto Una zona de peligro de contacto ¿Eh? Causando Vale Cuando tú o un aliado Entra en la zona de peligro Por primera vez Ganas Gran resistencia Y hex prof No sé lo que significa Durante 5 segundos ¿Vale? Rara ¿Vale? Una carta rara Y ahora para terminar Voy a explicar mi mazo ¿Vale? Para que veáis Todas las cartas Que puedo Bueno Que puedo Tener ¿Vale? Esta creo que también es Me la han dado nueva ¿Vale? Esto es para stunear Está bastante bien Bueno esto como ya sabéis Puedo invocar Una barbaridad de De goblins ¿Vale? ¿Qué es lo bueno de esto? De que aparte del número de goblins Que yo puedo invocar ¿Vale? Tened en cuenta Que esta carta Yo creo que es De todas las que he visto ¿Vale? Es la más rota Que Que hay en el juego ¿Vale? De las que yo he visto Y os voy a explicar El porqué Nosotros tenemos Como máximo 10 de 10 puntos de mana ¿Vale? A ver sería 1, 2, 3 Ah no Total 12 Vale 12 12 de mana ¿Vale? Según como yo veo ¿Vale? Según lo que yo creo ¿Vale? Porque como habéis visto He invocado a 11 No estoy yo muy seguro ¿Vale? Quizás me voy a tirar A la piscina otra vez Y quizás me equivoque Pero no estoy muy seguro ¿Vale? A mi la sensación Que me da esta carta Es que Cuando yo tenga Toda la Todo el mana ¿Vale? Si yo tengo criaturas ¿Vale? Si yo por ejemplo tengo Vamos a invocar Estas 5 criaturas ¿Vale? Vamos a irnos por aquí Y ahora os voy a explicar Con un Con algo bastante sencillo ¿Vale? De entender Si yo encuentro enemigos Y mis criaturas Atacan a los enemigos A mi el mana Se me va rellenando ¿Vale? Conforme atacan Mis criaturas El mana Se me va rellenando Yo tengo como máximo Me mira aquí ¿Veis? Tocamos Bien Como veis Yo estoy quieto El mana aumenta ¿Vale? Vamos a gastar un poquito ¿Vale? Para Para encontrar la carta Que yo quiero Que es la de los Goblins Vamos a ver Si estoy en lo cierto ¿Vale? Vale Vamos a gastar esta A ver si me sale La carta que yo quiero Que es la de los Goblins ¿Vale? El X Goblin Aquí está ¿Bien? Aquí está la carta Bien Ahora vamos a ver Una cosita Vamos a ir Aquí ¿Vale? Que es una escaramuza Y lo que yo tengo pensado Es Si yo voy a gastar Si yo no dejo de pulsar El botón Mientras que mis criaturas Me van generando mana ¿Cuántos Goblins puedo invocar? Vale Como veis Vamos a dejar Que mis criaturas Generen mana ¿Vale? Vamos a dejar Que mis criaturas Generen mana Ahora Como veis Va Mira, mira, mira A ver, a ver No Vale Hasta un máximo de 11 Vale Entonces nada Nada Era una buena idea Un buen intento Pero nada Invocamos a otro Goblin Y cuando terminemos esto Ostia, ostia, ostia La veniente queda aquí, eh Invocamos otro Goblin Invocamos Cura Invocamos Cura Invocamos Otro hechizo Cada hechizo Que estoy soltando Es más uno Más uno Para los Goblins, eh Durante 10 segundos O sea Cura dan 3 más 3 Vamos a seguir por aquí Aún así Aunque no haya funcionado Sigo pensando Que esta carta La de los Goblins Es una carta Rotísima ¿Vale? Porque en el momento Que tú tengas Todas las criaturas Invocadas En el terreno Y solo te quede Por invocar Los Goblins Vas a tener Un huevo De criaturas ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que matar? ¿Vale? Es decir A este Tengo que matarlo A este ¿Vale? Aquí otro hechizo Se ha ido Vale Ya se ha Ya ha completado La escaramuza Aquí han quedado Enemigos Bien Level 28 Del Viscaler 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 No sé cómo se llama Pero Nivel 28 Y ya solo me quedan Dos niveles Para tener Otra clase más A nivel 30 ¿Vale? Aquí hay moneditas Como veis Las put Todo Todo se queda Fuera ¿Vale? Si no lo recoge Se queda en el mapa No, 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 no Joder, puta Puto Vórtice de mierda A ver Venga Todas las criaturas No, todas no Bien Última cosita ¿Vale? Última cosita Y es que vamos a ir A planar mapa Are you real? Mi reino Y os voy a explicar Ay, que se me cae el puto micro Coño Perdonad que se me ha cayó el micro Menos mal que el micro Es más grande que yo Y lo he parado con el pecho Ha descubierto Bueno, ha descubierto casi Bien Os voy a explicar Una baraja O Un mazo Que va a ser La re hostia En vinagres Porque lo digo yo Porque lo digo yo Bien Este es mi mazo ¿Vale? Con esta Con esto ¿Vale? Yo gasto Eh Dos incoloro Y dos verdes E invoco a cinco Cinco ¿Vale? Este Cuesta solo uno ¿Vale? Ya van seis Con este Puede invocar hasta once Diecisiete Con este Dieciocho Con este Veintiuno Y veintidós ¿Vale? Veintidós Sin tener el nigromante Pues bien Pues bien Este Por cada hechizo Que yo No Otra criatura Vale Las criaturas Vale Las criaturas Si yo saco a este Todas las criaturas Van a ganar Más uno Más cero Pero los goblin Van a ganar Rapidez de movimiento ¿Vale? Imaginaos Con once Goblins Eh Dopadísimos ¿Vale? Esto Invocó A tres ¿Vale? Esto invoca A tres Y cuando mueren Explotan Este Invoca a uno ¿Vale? Lanza una granada Al suelo Deja una marca Que dura Cinco segundos Y cuando muere También explota ¿Vale? Este explota Estos tres Explotan Este Da más uno Y a todas las criaturas Más velocidad A todos los goblin Este Puedo invocar a cinco Este gana Más uno Más cero Por cada hechizo Que lance ¿Vale? Durante el segundo Que como veis Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis hechizos ¿Vale? Si lanzo todo de golpe Seis Más seis Más cero Como veis Los goblin Tienen Ciento veintinueve DPS Vida Cuatro mil Sietecientos tres Poquito Vale poquito Pero están a nivel uno A nivel uno ¿Vale? Y en cuanto tenga dinero Voy a comprar todas las cartas que pueda De los goblin Porque voy a chetarlos ¿Pero qué pasa? Que yo también estoy jugando a cartas verdes Y ahí entra el truco El truco del ejército Rompeanos Que me voy a hacer Y es que Si nosotros bajamos un poquito ¿Vale? Y veis aquí en mis cartas Eh, bueno Vamos a poner aquí Venga En verde Solo en verde Yo tengo una carta Que hace A ver dónde está la carta Me cago en tus muelas No me deje por mentiroso Que te reviento ¿A que te reviento? ¿A que te reviento? ¿Dónde está la puta carta? Joder Tengo tantas cartas Que ya me pierdo Pues nada chicos Eh, llevo ya Un ratito buscando Y nada Eh, bueno Lo comío Por los servíos ¿Vale? Como se suele decir Eh, me han quitado Una carta Tochísima Que Que de hecho Eh Cuando la tenga La mostraré ¿Vale? Para que veáis Lo tocha que es Porque hace lo mismo Que los goblin Pero con globos ¿Vale? Eh Cuesta Creo que lo mismo Uno verde Y los demás Cinco loros ¿Vale? Y si rellenamos Todo nuestro plantel De De maná ¿Vale? Nuestros 12 puntos de maná Podemos invocar Eh 22 criaturas Más las que tengamos Por aquí ¿Vale? Tened en cuenta Que esta cuesta 4 puntos ¿Vale? La otra costará también 4 puntos Pero Hostias 4 y 4 Nos quedarían 4 puntitos más ¿Vale? 4 puntitos más Que Que estaría difícil ¿Vale? Serían 4 cartas 4 cartas De criaturas O 5 cartas De criaturas Y las demás Las otras 7 Si las otras 7 Serían De hechizos ¿Vale? Hechizos Curas Y demás Pero bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Eh Recordad ¿Vale? Que tenéis Recompensas Eh Battle Pass Ya lo tengo ¿Vale? El Battle Pass Eh A ver Aquí Battle Pass Hacedlo ¿Vale? Eh Porque A nivel 50 Quedan 33 días ¿Vale? Yo estoy A nivel 26 A nivel 50 Te dan La clase Dimir Assassins ¿Vale? Llegar Al nivel 50 Tampoco Creo que Cuece Tanto Son Son Mil Puntitos O sea Son mil Puntitos Por nivel ¿Vale? O sea Que tampoco Yo en Dos días O en Tres días Creo que He pasado 10 niveles ¿Vale? Estaba en El 14 O en El 15 Y estoy En el 26 O sea Eh Que se puede Hacer fácil En 33 Días Tirado ¿Vale? El Store Reclamar La recompensa De la clase Nueva ¿Vale? Recompensa De la clase Nueva Que es El Piromancer Y el Piromancer No lo voy a subir Ahora O sea No lo voy a Mostrar ahora En el próximo Vídeo Mostraré Los ataques ¿Vale? Y también Recordaros Que tenéis Que hacer Las misiones Diarias De los mapas Para ganar Eh Reputación ¿Vale? En Benalia Gabón Y como veis Yo tengo ya todo ¿Vale? Aquí viene Eh Siguiente Pues Mañana 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 Continúa La historia ¿Vale? El acto 4 Ya lo hemos Hecho ¿Vale? Todavía no está El acto 4 Implementado Pero si nos han Dejado avanzar En la historia Un poquito Por lo menos En la primera Misión Para reclamar La recompensa Y el evento ¿Vale? Esto Meteros Una vez al día Para el Stolen Artifact Y os darán La recompensa Cuando tengáis 14 Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¿Vale?